Fútbol argentino. Conoce a los 93 jugadores que pasaron por River y por Boca. El domingo se jugará una nueva edición del clásico más importante del fútbol argentino, quienes vistieron las dos camisetas. A lo largo de la historia, hubo 93 jugadores que tuvieron el orgullo de vestir las camisetas de River y de Boca. En algunos casos los pases fueron escandalosos, en otros se produjeron sin pena ni gloria. Además los que le convirtieron a su ex-equipo. Lista completa. Gabriel Omar Batistuta, Juan José López, Óscar Ruggeri, Ricardo Gareca, Hugo Orlando Gatti, José Manuel Moreno, Julio Olartico Echea, Carlos Morete, Ernesto Mastrángelo, Claudio Paul Canigia, Gabriela Mato, Abel Balbo, Juan Barberis, Eduardo Vargas, Carlos Barisio, Sergio Berti, Camilo Bonelli, Claudio Cabrera, Julio Cáceres, Fernando Cáceres, Eugenio Cacopardo, Zoilo Canaveri, Gabriel Cedrés, Jorge Iguain, Ramón Centurión, Aníbal Cibeira, Victorio Cocco, Pablo Comeyes, Hugo Coscia, Rubenda Silva, Alberto Dezorci, Roque Ditro, Jorge Diz, Alfredo Eli, Pablo Ervin, Casildo Fallati, Jorge Fernández, Ramón Ferreiro, Luciano Figueroa, Anempodisto García, Demostenes Gaete, Rubén Galletti, Fernando Gamboa, Antonio Ganduglia, Alfredo Garasini, Rubén Gómez, Rafael Hernández, Néstor Isella, Ramón Lamique, Agustín Lanata, Miguel Loaiza, Francisco Lombardo, Carlos López, José Luna, Jonathan Maidana, Alfredo Martín, Joaquín Martínez, Jorge Martínez, José Melgar, Jesús Méndez, Pedro Moltero. Juan José Negri, Vicente Oñate, Alberto Penney, Osvaldo Pérez, Dante Pertini, Juan José Pisutti, Sebastián Rambert, Carlos Randazzo, Gerardo Reynoso, Jorge Rinaldi, Miguel Rodríguez, Alfredo Rojas, Iseo Rosello, Francisco Sa, Carlos Salinas, Juan Amador Sánchez, Daniel Silguero, Luis Solanas, Cataldo Spitale, Ricardo Stagi, Francisco Taghino, Fabio Talarico, Carlos Tapia, Alberto Tarantini, Julio Toresani, Óscar Trosero, Juan Bairó, José Villarreal, Nelson Vivas, Marcos Zarich y Ricardo Zatelli. Las estadísticas en primera división, incluye amateurismo y profesionalismo, afirman que Boca Juniors tuvo 73 victorias, hubo 62 empates y 67 victorias de River Plate sobre 202 partidos. Las estadísticas en la Copa Libertadores concluyen que Boca Juniors tuvo 10 victorias, hubo 6 empates y 6 victorias de River Plate sobre 22 partidos. Las estadísticas en otras Copas Internacionales, concretamente, la Supercopa, dicen que hubo 2 empates sobre 2 partidos. Las estadísticas en la Copas Nacionales indican que Boca Juniors tuvo 1 victoria, hubo 3 empates y 3 victorias de River Plate sobre 7 partidos. En total se jugaron 349 partidos en los que Boca anotó 467 goles y River 426, con 127 triunfos de Boca Juniors, 110 empates y 112 victorias de River Plate. En total te salaman 701,146 goles do 7 partidos, 451 turni, la Supercopa, 153 cadenas, 1 perpetuos de b Symb research de San Antonio, 165 golpes y obra de San Antonio, внимание de Canónensitive, 172 titelo del Puerto Rico se enf grounds y via la completa Torino de Granada y внимание del wärenalla. Relativkan CM Croke Juniors este video esta alternativa de padec Pacifica